En articulación con el Centro Integrado contra el Contrabando de Cigarrillos y Licores, en la vía que de San Diego conduce al municipio de Agustín, Codazzi, la Policía Fiscal y Aduanera incautó más de 13.000 cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera. Al realizar el pare a un vehículo tipo automóvil y proceder a una inspección física y documental al automotor, efectivos de la Policía Fiscal y Aduanera evidenciaron que el tenedor de la mercancía trató de ocultarla, envolviéndola en tela negra para evitar los controles y poder continuar hacia el interior del país, donde al parecer sería comercializada ilegalmente. La mercancía está valuada en más de 80 millones de pesos, no contaba con los documentos que acrediten su legal introducción en el territorio nacional y tampoco tenía los pictogramas y leyendas exigidas por la normatividad vigente, por lo cual fue puesta a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la cual será la encargada de definir su situación jurídica. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. Esta bandeja paisa llega su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa?